Bueno, antes de que comencemos este tutorial acerca de Facebook, en general quisiera mencionarte que Facebook constantemente está cambiando. Tienes que considerar esto porque Facebook no es el mismo que era hace dos meses. Ellos han cambiado su estructura y puede ser que para el momento que tú veas este video haya algo diferente. Bueno, pero eso no quiere decir que tú no vayas a aprender nada. Lo único que ellos hacen es hacer pequeños cambios. Algunas cosas les cambian nombre, pero tú vas a darte cuenta rápido de todos esos cambios y lo vas a poder identificar. Así que continúa y espero y aprendas mucho. Bueno, antes de que comencemos creando una nueva cuenta en Facebook, me gustaría darte un tour rápido de cómo está prácticamente diseñada la interfase. Cada vez que tú das entrada a Facebook con tu nombre en uso y tu contraseña, lo primero que vas a ver va a ser el homepage o la página principal. Este logo que tenemos aquí de Facebook siempre te va a llevar a la página principal de Facebook. Una vez que has entrado es donde tú vas a ver toda esta información que más tarde vamos a aprender de qué se trata. Aquí al lado tenemos el Friend Request. Cada vez que un amigo o una persona quiere ser tu amigo, te va a mandar un email donde tú tienes que aceptarlo o no. Bueno, regularmente te va a aparecer un número aquí abajo en color rojo indicándote la cantidad de personas que quieren ser tus amigos. Aquí junto me va a llevar a mis mensajes personales. Cada vez que yo me comunique con una persona, con mis amigos, aquí lo mismo me va a aparecer un número determinándome o enseñándome la cantidad de mensajes privados que yo tengo. Este otro link de aquí, bueno, este otro mundito que se ve aquí, me lleva prácticamente a mis notificaciones. Cada vez que mis amigos hacen cambios, salen cosas, las notificaciones las puedo ver aquí de manera rápida. Este botón que dice Home prácticamente te va a llevar a la página principal, que es la misma que tengo acá. Y si yo le doy un clic aquí junto a mi profile, me va a llevar a la página de profile, donde yo tengo mi información personal. Más tarde lo vamos a ver. Este botón de aquí me va a llevar a buscar amigos. Aquí es donde yo puedo buscar personas o incluso adherir. Y de este lado voy a tener mi cuenta, donde yo puedo editar a mis amigos. Puedo ver las configuraciones de mi cuenta, la privacidad, donde está la ayuda y donde le puedo dar salir de mi cuenta. Es muy importante que si tú estás compartiendo una computadora o estás en un lugar público, siempre le des salir o log out para que no se quede abierta tu cuenta y nadie tenga acceso. Si yo le doy un clic a mi nombre, va a ser exactamente lo mismo que mi profile. Me va a llevar a mi profile. Me voy a regresar a la página principal. Aquí abajo, junto a mi foto, yo puedo editar mi profile. O sea, mi perfil prácticamente. Lo mismo aquí lo puedo hacer. Aquí me lleva prácticamente a mi perfil y aquí yo puedo editarlo también. Ahora, del lado izquierdo vamos a ver un botón que dice bienvenido o welcome. Aquí es donde sería un buen lugar para iniciar cada vez que entres en Facebook. O bueno, cuando entres por primera o segunda vez. Aquí es donde tú vas a encontrar personas. Y aquí es donde vas a controlar la información que tú compartes con las personas que ya tienes agregada en tu página. Aquí, el News Feed o las noticias. Aquí es básicamente donde todos mis amigos van a escribir. Donde yo voy a leer toda la información que ellos escriben diariamente y a cada momento. Cada minuto, no sé, hay muchos amigos que están a escribir y escribir. Pues aquí es donde yo voy prácticamente a checar. Si tú te das cuenta, si te vas a la página principal, siempre te va a abrir en la página de noticias o de News Feed. Aquí es donde vas a poder leer toda esta información. Este botón de aquí, de mensajes, hace lo mismo que el de aquí arriba. Me lleva a mis mensajes personales. Cada vez que alguien me envía un mensaje privado, aquí también lo puedo checar dando un clic aquí. Aquí, perdón, donde dice mensajes. En los eventos, aquí yo voy a ver los eventos que yo haya programado. O los eventos de mis amigos, pero en este caso nadie ha hecho nada. Aquí voy a ver los cumpleaños. Quienes son los próximos de mis amigos a cumplir años. Y eventos pasados que hayan sucedido. Cada persona puede crear un evento y puede publicarlo prácticamente aquí. Aquí yo voy a ver... Esta de amigos es prácticamente la misma de acá arriba. Que me lleva a encontrar amigos por medio de emails o recomendaciones. Que todo esto lo vamos a ver más más adelante. Ahora, esta otra función de aquí que dice crear grupo. Me lleva prácticamente a crear un grupo. En un video más adelante vamos a aprender también cómo crear un grupo. Esto que ves aquí abajo, cuando una persona te pide o te invita, más bien invitaciones, a utilizar aplicaciones que mis amigos me hayan hecho. Por ejemplo, yo aquí tengo varios amigos que me han hecho invitaciones acerca de cómo utilizar una aplicación que ellos ya actualmente están utilizando. Aquí abajo me va a aparecer también invitaciones de grupos. De este lado voy a ver fotos que todo mundo haya publicado. Vamos a ver videos también. Todo mundo haya publicado. O sea, todo mundo me refiero a mis amigos. Álbumes. Amigos que han descargado con su teléfono. Y aquí, My Uploads, es lo que yo tengo prácticamente subido de mis fotos. Ahora, aquí también puedes adherir aplicaciones. Algunas personas, cuando adhieren aplicaciones, adhieren juegos. Y pues aquí tengo las invitaciones de los juegos. Y aquí tengo mis notas. Aquí es donde yo puedo escribir una nota personal y la gente puede comentar y todo eso también. ¿Ok? Esto que ves tú aquí, aquí abajo, ahorita no se ve porque no tengo amigos en línea. Pero regularmente cuando tengas amigos en línea, te van a aparecer aquí. O sea, en línea significa que ellos están adentro de Facebook en este momento. Te van a aparecer aquí sus nombres y tú puedes hablar prácticamente con ellos por medio de un chat. Mira, aquí yo tengo la ventana del chat aquí abajo. Entonces, bueno, yo los tengo aquí clasificados por grupos, pero voy a darle aquí ir en línea a este grupo de amigos. Entonces, mira, automáticamente aquí te aparece quién está en línea de ellos. Si yo le diera un clic, por ejemplo, a este, aquí podría empezar una conversación con esta persona. Y aquí hablamos y platicamos y todo eso. Lo voy a poner fuera de línea por el momento. Más adelante vamos a aprender cómo crear grupos, ponerte en línea y cómo no ponerte en línea. Cómo quedarte fuera de línea. Del lado derecho vamos a ver información básica. Por ejemplo, aquí me están invitando a un grupo, algunos amigos. Pueden ser, por ejemplo, aquí tengo muchos, muchos amigos que me... Por ejemplo, aquí tengo un amigo que me invita a una estación de radio que me una a ese grupo. Como te repito, más adelante vamos a ver todo esto. También te puede aparecer promocionales por medio de Facebook, como en este caso. Lo tenemos aquí. Aquí un amigo me está sugiriendo una página. Tengo invitaciones de nueve aplicaciones. Y tengo invitaciones para probar seis juegos. Todo esto me lo mandan mis amigos. Todo esto lo vamos a aprender más adelante. Aquí hay un poke o pinchar. Es como algo que hace un amigo tuyo para llamar la atención. Por ejemplo, como que si te diera un golpecito así en la espalda, como para que lo voltees a ver y le digas hola, ¿no? O hables, ¿no? Básicamente, eso se llaman los spokes y aquí abajo te va a aparecer del lado derecho. Y ya lo último que tenemos aquí es donde tú puedes lo mismo, encontrar amigos. Esto de aquí hace exactamente lo mismo de acá arriba. Encontrar amigos acá. Acá abajo, si yo le doy un clic, es para invitar a mis amigos por medio de e-mails. Y aquí me dice quiénes están aquí en Facebook por mí. O sea, que yo los haya invitado. Y por último, aquí te enseña o más bien te lleva a la página para que configures tu teléfono celular y puedas prácticamente recibir todas las noticias de tus amigos en tu teléfono. En la parte de abajo de la página, hasta abajo, hasta abajo, aquí tú puedes cambiar el idioma. Eso también de cambiar el idioma lo puedes seleccionar cuando creamos una nueva cuenta. Pero si, bueno, si se te olvidó y no lo cambiaste, aquí lo puedes hacer. Yo lo voy a manejar en inglés, pero voy a tratar de explicarte todo en español. Aquí, pues, acerca de Facebook, anunciarte, los creadores de aplicaciones, trabajo, su privacidad, los términos y la ayuda. Pues esto es básicamente un tour muy rápido. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es crear una cuenta de Facebook.